No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Unos días ausentes, estuvimos en el fin de semana, hermanos, y el SBC más importante en este periodo fue este Yaya Turé. Chicos, Yaya Turé tal vez esta temporada no ha estado tan presente, pero vaya que sí es una carta que tuvo un periodo donde era muy, muy buena con la carta fantasy, solamente que era muy caro. Lo que hicieron con este Turé me encantó. Me parece un SBC que es muy, muy bueno, es muy prometedor el precio por las cualidades que tiene este Yaya Turé. La pregunta del millón es, ¿es el mediocampista del juego? Siendo SBC, obviamente. Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Yaya Turé Futis de 97? Tenemos un 88 de estatura, que es una presencia física muy buena. Tal vez no es Goth Tear, pero mide, según yo, mide muy similar a lo que mide Chomeny. Tipo de cuerpo para este Turé, Tolan Lin. Wordpress elevado, elevado, 4 estrellas, 5 estrellas, tipo aceleración controlada. Juega como MC, MCD y MCO. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Yaya Turé? Lo primero que hay que mencionar con esta carta es que Nainggolan Gang y también algo que parece muy, pero muy importante es que no hay un solo stat donde este Turé no sea top. Y sé que esto es algo muy común de decir las cartas, pero normalmente las cartas tienen por ahí algún stat donde pueda ser flojo y realmente este Turé no tiene uno solo. Podríamos mencionar el cabeceo 85 o las voleas, pero ¿a quién verga le interesan esos dos stats en un MCD? O en un MC. Ritmo alto, definición altísima y también con remates, distribución espectacular, regate, agilidad, balance, reacciones con postura, defensivos y físicos prácticamente perfectos para este Turé. Playstyle es para este jugador. Press Proven, tribela, elegante, balón parado, power shot y tiro colocado y Playstyle Plus de pase balístico, intercept y mapache, gran combinación y brusher. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Turé. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Yaya Turé Footies de 97? Un poquitito tarde para la review, hermanos, pero ya proveo ya Turé y Amané. Vanega, hermanos, con todo respeto, para la gente argentina está bien, para los fans de New Wills está bien, para los fans de Vanega está bien, su mamá, su hermano, su abuelita, buen SBC. Pero bueno, no voy a sacar la review de Vanega. La de Turé sí la tenía pendiente, lo mismo aplica para la de Amané. Las dos cartas me gustan mucho. Turé es potencialmente uno de los mejores mediocampistas en el juego y crafteable y te puede salir gratis. ¿Cuál es el problema con este Turé? Absolutamente ningún problema, hermanos. Es muy bueno, es un SBC que yo haría y es un SBC que creo que tiene un muy buen potencial de ser titular. Muy, muy buen potencial. ¿Diría que es el mejor pivote que he probado? Pues no he usado a Viera Greats of the Game, chicos. Diría que de los pivotes que he probado sí es el mejor, pero tengo un feeling de que me gustaría más Viera Greats of the Game que este Turé. Defensivamente, hermanos, defensivamente, porque siento que este Turé tal vez podría tener un pelín más, muy poquito de intercepciones. Con el mapache no tuve absolutamente ningún problema. Con el posicionamiento de este Turé no tuve ningún problema. Más bien fueron algunos casos donde no sentía tan claro que se activara muy cerdo el intercept. Sigue siendo un gran playstyle, sigue siendo un jugador muy top defensivamente, pero yo creo que un Viera Greats of the Game no solamente va a ser mejor defensivamente que este Turé, sino que también siento que en general podría ser un mejor pivote. En todo lo demás, este Turé es goth. Insisto, no es malo defensivamente. Para mí es de los mejores meocampistas del juego crafteable, sobre todo con un perfil físico. Y si no hay nada, no hay nada que le vea como negativo a este Turé. Desmenuzando, rendimiento físico, ¿qué tal? Es una puta locura, obviamente. Físicamente este Turé, hermanos. Es muy, muy bueno. Va muy bien al choque. Yo honestamente no activé más de dos veces el Playstyle Plus de Bruiser, pero me imagino que para defensas avanzadas se tiene que sentir más el Playstyle Plus de Bruiser. Bastante absurdo en ciertos casos la defensa avanzada, solamente que no la sé usar. Nunca la he usado realmente. Y me da flojera empezar a usarla ahorita. Distribución. Muy buena la distribución de este Turé. No tiene el Playstyle de pase al espacio, ni de tiki-taka, ni de pase largo. Cosa que sí le puede restar a este Turé a la hora de cuando yo puse calificaciones. Pero honestamente no sentí que le faltara el Playstyle Plus de pase largo. Porque este Turé es esa carta que tiene Playstyle Plus de pase balístico y cuando haces un L1 triángulo se activa el pase balístico. Quién sabe por qué, verga, pero pasa eso. Y cuando pasa eso, pues el pase balístico se siente como si fuera un pase largo base. O sea, se avienta muy buenos pases largos este Turé, pero muy, muy buenos. Fue un recurso que estoy utilizando mucho con esta carta. El pase balístico está rico. Los pases al espacio también, solamente que es preferible tener una carta con el Playstyle Plus de pase al espacio. Yo honestamente no noto una diferencia tan grande entre una carta con pase al espacio base y una carta con muy, muy, muy buena distribución simplista al base de pase al espacio. Pero bueno, hubiera estado bien que lo tuviera. De igual manera. El ritmo es buenérrimo. Chicos, la zancada de este Turé es muy, muy larga. El regate para lo que mide este Turé me parece muy bueno. También hay que tomar en cuenta que creo que tiene tipo de cuerpo High and Lean. Entonces, eso le puede ayudar en la movilidad. Obviamente, si lo comparamos con cartas como Enzo Fernández o como De Paul en movilidad o Modric, Vitinha, pues ahí te va a faltar o te va a quedar a deber este Turé. Pero pues tiene que tomar en cuenta lo que te ofrece en el lado físico porque incluso De Paul que es muy fuerte para lo que mide no te va a ofrecer ni en pedo lo que te ofrece este Turé en el aspecto físico. Hermanos, es muy bueno, es muy imponente físicamente y al final del día es parte importante por la cual este Turé me parece tan bueno. Si no tuviera la estatura y los físicos de Turé probablemente sería un mediocampista una carta que se podría utilizar de pivote o de box to box pero pues tal vez no una carta que no se separara tanto del resto. Yo sí creo que se separa de muchas cartas este Turé por el lado físico. El mapachazo está muy rico, el posicionamiento ofensivo y defensivo está muy rico. La definición no la pude poner a prueba pero le puse la calificación de tiro porque tiene muy buenos estats de tiro y porque se posiciona muy bien en ataque. Si noté el alto alto, si noté el posicionamiento, si no metí goles con este Turé es porque soy bovina así casi no le pega portería con la carta pero estoy seguro que si lo hubiera pegado a puerta hubiera metido más de un golito con este ya de Turé que también es importante mencionar que lo utilicé con el rol de pivote entonces era el mediocampista que más atrás estaba y aún así se estaba posicionando muy bien en ataque por eso es que yo le voy a poner una calificación de tiro que podría ser mejor pero tampoco le puedo poner más porque al final del día no metí goles con este Turé. ¿Qué otras cosas podría mencionar esta carta? La distribución es muy buena, no tienes kiligramas, lástima, no es algo que yo necesite en un pivote pero bueno hubiera estado bien que tuvieras kiligramas. ¿Se puede utilizar de MC? Sin pedo se puede utilizar de MC sobre todo si quieres un MC perfil Gullit no estoy seguro que sea mejor con Gullit Rates of the Game o algo así pero a ver Gullit Rates of the Game no es crafteable cosa que este Turé si es hermanos entonces creo que puede hacer ese rol muy pero muy bien todo por 768k que ya sabemos que hermanos es crafteable y es gratis yo lo hice hoy gratis a este Turé con las mejoras diarias y un ratito de grindeo ¿Qué hay de negativo con esta carta? Nada hermanos nada es de los mejores mediocampistas del juego de los que he probado me parece el mejor yo no me animaría a decir que me parece el mejor o que creo que vaya a ser un top 3 mediocampistas del juego pero no está tan alejado de eso y es crafteable yo me haría el SBC hermanos 100% y creo que es una carta que puede cambiar muchas plantillas no diría que un cambio a plantillas es absolutísimo pero sí creo que puede cambiar muchas plantillas y bueno gente conclusiones finales de este Yayaturé Futis de 97 hermanos me gustó mucho mucho esta carta otra vez vuelvo a mencionar yo no creo que sea el mejor mediocampista del juego o el mejor pivote del juego de los que he probado sí lo es pero me falta probar a Viera Greats of the Game también a Chouameni aunque tengo un feeling de que este Touré puede ser mejor que Chouameni eso sí lo voy a decir y a pesar de que no creo que sea el mejor pivote del juego o el mejor mediocampista del juego creo que es una carta que puede cambiar muchas plantillas porque las mejores cartas los mejores mediocampistas del juego no son SBCs sobre todo con un perfil físico está Gullit está Chouameni está Viera Greats of the Game y son cartas que no cualquier persona tiene yo ya saben que soy pagín y todo el día estoy abriendo sobres y casinos y la madre y no he sacado ninguna de estas cartas y este Touré es donde se mete de llenísimo a cambiar un montón de plantillas es una carta que yo considero que es mejor que un Enzo Fernández o un Depol yo la verdad no respondería esa pregunta porque son cartas muy distintas hermanos yo personalmente utilizaría antes de MC a Enzo Fernández o a Depol pero de MC de utilizaría antes a Yaya Touré por las cualidades de las cartas al final del día Touré le saca varios centímetros a estos dos mediocampistas y también va a ser mejor físicamente le pongo un rendito 97 este Touré pequeño detallito chicos le hubiera puesto más calificación si tuviera en mi humilde opinión un poquitito más animaciones de intercepción no es que sea malo intercepta un chingo de bola pero para que esté al nivel de los mejores en animaciones defensivas pelín más de intercepciones es el único pero que le pongo a este Touré si tuviera un pelín más de intercepciones le pondría un 99 de rendimiento sin pedos o un 98 pero no es el caso calidad precio de 84 para este Yaya Touré y hablando de tier list pues está muy fácil de los mediocampistas que yo he probado con perfil físico es el mejor si señor tiene más animaciones que Viera la neta no pero es mucho mejor que Viera en práctica en todo lo demás de hecho la mejor manera de escribir a este Yaya Touré de Futis en 97 me parece muy sencilla es un gran SBC chicos es una carta que para mí es de los mejores tiene que ser de los mejores mediocampistas del juego estoy seguro que va a cambiar muchas plantillas es crafteable y le va a salir gratis a un montón de gente si no lo has hecho no sé qué esperas está bien fácil de hacer y es una carta que no solamente es para coleccionar es para utilizar incluso a estas alturas de la vida por el video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!